Así como porfiamos que cada nuevo día el sol alumbrará detrás del chirripó Sabemos ciertamente que existe un Dios que es padre entre los inventores de todos los inventos Él es el inventor En miles de rincones habidos en el mundo la gente lo conoce con nombres a montón y los que somos hijos nacidos en el pueblo gustamos de llamarlo por la pura confianza nuestro tatica Dios Así como apostamos que las puertas del cielo se abren para el pobre, para el trabajador Sabemos puramente que Jesucristo es hombre que no hay otro como Él que desde siempre es hijo del mismito Dios En vientre de muchacha de la Virgen María El Espíritu Santo su misterio prendió Y así nació Jesús en un país chiquito Desde Chacalincillo sufrió con su familia ingrata persecución Desparramo justicia por todas las ciudades Por eso lo mataron, clamándolo en la cruz Por eso resucita Jesús en los de abajo Por eso anda con ellos, metido en sus asuntos Así como admiramos la fuerza prodigiosa Que al llegar el verano pinta rojo el café Hoy requetejuramos que el Espíritu Santo Compleca la belleza, la mágica poesía Que tiene nuestra fe Igual como empujamos de un solo sompetón Para sacar del barro la yunta que se pega Somos hermaniticos, en Dios un solo cuerpo La fuerza de la vida, la sangre que en la historia El Cristo nos entrega Sabemos que el bautismo nos trae el compromiso De dar la buena nueva para la libertad Los muertos por su causa, resurgen y están vivos Se encuentran con nosotros Por eso es inmortal nuestra comunidad Yo creo en mis hermanos, ellos creen en mí Salimos gananciosos, luchando por el bien El reino es una milpa a punto de tapistar Yo creo en lo que digo Yo vine a lo que vine y por eso canto a mí Yo vine a lo que vine y si es